El piso de mi amigo Elgrasa no se parece al de nadie que yo conozca. Para empezar, no hay muebles, ni sillas, ni sofás, ni mesas. Allí todo el mundo vive tirado por los suelos, con muchos cojines y alfumbras amontonadas una encima de otra. Luego está el detalle del ambientador. La casa de mi pobre amigo García de Rayo Divino Pérez no huele igual que la mía ni que la vuestra. Estoy seguro porque los Pérez no usan ambientador ni nada de eso, ni que yo queman, sino que queman unos palitos dolorosos y toda la casa tiene un tufo extraño. No sé cómo explicarlo. Un perfume muy fuerte que se te mete por la nariz y te hace estornudar todo el rato, se llama. Y sale como un humo blanco de unas tazas chinas que hay por todos lados.